Hoy chicos vamos a hablar de la skin de lujo, básicamente la skin de nivel 100 que a muchos de nosotros, yo me incluyo, no nos convencía esta skin de estar en el nivel 100 Pues vamos a ver que posiblemente podría tener una fase oculta y que vamos a ver en este vídeo como podría ser Bueno como todos ya sabréis la skin de lujo es la skin máxima del pase de batalla, tendría 4 diferentes fases Pero el único que cambiaría realmente de esta skin en estas 4 diferentes fases sería el color que tiene tanto de la ropa como del tatuaje que vamos a ver también ahora Porque se relaciona también con la nueva posible fase oculta La fase número 4 es la skin de lujo en dorado, básicamente cuando podemos ver mejor todos los detalles que tiene esta skin Que si el candado que vamos a hablar también ahora de él y también el tatuaje del dragón Básicamente la penúltima skin que podríamos conseguir en el pase de batalla sería la skin de llave maestra Yo siempre la he llamado como Naruto porque es que se parece muchísimo a Naruto Pero bueno, el caso chicos, justamente cuando nosotros iniciamos el juego de Fortnite pues nos saldría esto En Battle Royale pues nos saldría el personaje, la skin de lujo y también el personaje de llave maestra ¿Qué es lo que pasa con el personaje de llave maestra? Pues que tiene muchas llaves De hecho tiene unas llaves por el cuello, luego otras llaves colgando en su cintura y la skin de lujo tiene un candado en el cuello Entonces probablemente como pasó con el prisionero, el prisionero también tenía un candado en su mochila Pues una de las llaves que tiene la skin de llave maestra es posible que abra el candado que tiene la skin de lujo Las llaves maestras abren candados, los candados los tienen las skins a modo de colgante o de mochila Y las skins las podéis comprar en la tienda con este código que os está apareciendo por pantalla El código de apoyo a un creador es BySixYT que lo tendréis apareciendo por pantalla Y muchísimas gracias chicos a todos los que me estéis apoyando en la tienda con este código El apoyo que tiene esta skin yo diría que es mínimo porque la dificultad que nos conlleva llegar al nivel 100 del pase de batalla Sin comprar niveles es muchísimo superior que la recompensa lógicamente de esta skin Lo que a ti te aporta esta skin visualmente no es que llame mucho la atención, no es que sea muy atractiva Pero bueno, ahora vamos a ver las posibles nuevas fases que podría tener este personaje Debido a este tatuaje del dragón que tenía justamente en su hombro Una nueva posible fase de este personaje sería como poco a poco se iría transformando en un dragón La skin de híbrido pues era un ninja en sus primeras fases y poco a poco se transformaba en un lagarto gigante Que es increíble Entonces este sería un concepto de las diferentes fases nuevas que podría tener este personaje Yo sinceramente le cambiaría un poquito el color a los pantalones Le pondría un poquito más multicolor para que se diferencie más de la fase número 4 Pero bueno, la fase siguiente a este personaje sería básicamente los pantalones Igual le añadiría algún que otro detallito como por ejemplo el tatuaje que tiene en el hombro Pues también en el pantalón y tendría muchísimos más efectos como de los ojos Que tendría iluminación también en los ojos La siguiente fase de esta skin tendría muchísimas más iluminaciones por todas las partes del cuerpo Como por ejemplo en la cabeza, en las piernas, también en los brazos Y el concepto final de esta skin pues lo estaríais viendo por pantalla como unas esferas Básicamente rodean a esta skin como si fueran efectos especiales Que en vez de ser por ejemplo en la skin de híbrido los rayos eléctricos Pues aquí serían estas bolas doradas Todavía no se podría conseguir una fase adicional para esta skin Pero lo que sí que podéis conseguir chicos es mil pavos que estamos sorteando en el canal Si queréis participar en este sorteo lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal O suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito dar me gusta a el vídeo Y el tercer requisito ponerme por los comentarios fase oculta Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Comentarme vuestras opiniones sobre una nueva fase oculta que tuviera este personaje Esta skin de lujo Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós